¿Sabía usted que, después de 40 años de trabajo, las estadísticas indican que la gente termina de la siguiente manera? Ricos, 1%. Financieramente independientes, 4%. Veamos cómo queda el 95% restante. Todavía trabajando, 5%. Muertos, 36%. En quiebra, 54%. ¿En cuál grupo le gustaría estar? ¿En el 5% o en el 95%? Ese 5% tiene como común denominador que son dueños de su propio negocio. ¿Está de acuerdo que su probabilidad de éxito es mucho más alta si usted es dueño de su propio negocio? ¿Pero qué negocio podríamos emprender? Para tener éxito, necesitamos considerar las siguientes variables. ¿Su industria tiene un mercado virgen en crecimiento y con capacidad de expansión global? ¿El producto ofrecido es líder dentro de la industria? ¿La empresa que lo respalda es fuerte, sólida y con experiencia? ¿Podrá hacerlo? ¿Es algo que esté a su alcance? Si pudiera mostrarle un negocio que cumple los cuatro criterios, pero que al estar ligado a la tecnología, continuamente evoluciona y mejora, ofreciendo posibilidades infinitas de negocios. ¿Está de acuerdo que debería de aprovechar la oportunidad inmediatamente? ¿Cuál es la industria involucrada en Network Marketing? Estamos viviendo una nueva etapa, donde la era industrial está perdiendo apogeo no sólo por la falta de capacidad de generación de empleos, sino también porque, anteriormente, el 80% del costo de un producto estaba ligado a la producción. Hoy en día, el 80% del costo está en la distribución. De tal forma que las grandes fortunas en la actualidad se generan en este sector. ¿Y cuál es la más poderosa forma de distribuir y dar a conocer productos? Indudablemente, por medio de la recomendación de boca en boca. Y es ahí donde entra el sistema de Network Marketing, dándonos la posibilidad de que por hacer lo que siempre hemos hecho gratis, podamos tener regalías de por vida. Estos ingresos pueden llegar a ser sumamente interesantes para aquellos que tomen el negocio con seriedad. Las empresas que lo usan están creciendo cuatro veces más que las empresas tradicionales. En la famosa revista Entrepreneur, mencionan que esta industria lleva más de una década con un crecimiento anual sostenido del 7%. No existe mejor inversión hecha que la de negocios de Network Marketing. ¿Requiero de una gran inversión para este negocio? Puedes acceder a este negocio con una inversión mínima. Con la ventaja enorme de operar sin empleados, sin jefe, sin inventarios, sin cuentas por cobrar, sin horarios. Con una plataforma de comercio electrónico 24x7, bajo el sistema de franquicia. ¿Por qué le compartimos esto? ¿Qué está sucediendo en la economía mundial? Los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres. Robert Kiyosaki y Donald Trump, queremos que seas rico, exponen a detalle cómo la clase media está a desaparecer. ¿Pero por qué está desapareciendo la clase media? Hoy, en la industria, ya no quieren contratar plazas fijas, por lo que tienden a subcontratar a empresas que les brinden el mismo servicio a menor costo. Pero, no son empresas en nuestro país. Los grandes consorcios en India, Filipinas, Malasia, están absorbiendo la mayoría del mercado. ¿Qué pasa con las fusiones que están muy de moda? ¿Qué es lo primero que recordan? ¿O las mencionadas reingenierías, que no es otra cosa que evaluar y simplificar el trabajo en menos personal? ¿Y las automatizaciones? La tecnología suple cada vez más empleos. ¿Cuántas empresas no se han ido a la quiebra por la penetración de los productos de China, Taiwán, Corea, Tailandia, Singapur en nuestros mercados? Es increíble y alarmante que hoy en día, solo el 20% de los egresados de las universidades encuentran trabajo. Que los sueldos, en su mayoría, no les permiten ni siquiera recuperar los gastos de su colegiatura. Robert Kiyosaki dice El consejo más peligroso que le puedes dar a un chico hoy en día es Ve a la escuela, saca buenas calificaciones y busca un empleo seguro. Sumando todos estos elementos, entendemos por qué La clase media tiende a desaparecer Pues son cada vez más las personas que se enfrentan a esta situación Y es por eso que le compartimos esta oportunidad Para evitar que sea una víctima más de las tendencias que le mencionamos Los pobres trabajan, los ricos arman redes Pobre dice Ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado y asegura tu futuro El rico dice Ve a la escuela, estudia duro y conviértete en un inversionista exitoso ¿Sabes qué es la libertad financiera? Es ganar el dinero que necesitas para vivir, pero de manera residual Los pobres trabajan por dinero Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos Kiyosaki nos comparte que existen cuatro cuadrantes en el flujo del dinero Empleados Autoempleados Inversionistas Dueños de su propio negocio Entendiendo por esto un negocio que puede operar sin nuestra presencia Pues en caso contrario, no se es dueño de su propio negocio Se es dueño de su propio empleo El 95% de la población es empleado o autoempleado Pero el 95% de los ingresos son generados por los inversionistas o dueños de su propio negocio O como distribuyen su dinero las diferentes clases sociales Los pobres Ellos se pasan gastando el dinero Solo compran cosas baratas que les dan satisfacción momentánea Por ejemplo, un globo a un niño solo le dura un rato Y el dinero solo lo tiró Nunca lo volverá a ver Clase media Compran responsabilidades y obligaciones Ejemplo, un coche nuevo Parecen ricos, pero la realidad es que no es de ellos Y al final que les dan la factura, el carro ya vale la mitad Y ese dinero no lo volverán a ver Los ricos Ellos invierten en activos Cosas que les producen más dinero Por ejemplo, una maquinita la pones a trabajar Y te da más dinero y más dinero Y tú ya no tendrás que hacer esfuerzo físico Analiza cómo el pobre tiró 20 pesos Y el de la clase media tiró 70 mil Los dos tiraron el dinero y nunca lo volverán a ver Analiza cómo los ricos tienen una fuente inagotable de dinero Los pobres gastan La clase media adquiere pasivos Y los ricos adquieren activos J. Paul Getty, cuando le preguntaban sobre el secreto de su fortuna, dijo Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 Que el 100% del esfuerzo de 1 La clave de la fortuna está en el apalancamiento Ingresos lineales En un trabajo tradicional, dependes el 100% del esfuerzo propio Si trabajas 50 horas por semana, por 50 semanas por año Son 2.500 horas Que en 40 años, acumulan 100.000 horas de productividad por las que somos recompensados Trabajo en red Ya no depende sólo del esfuerzo propio Se apalanca del esfuerzo de otros Si tuviera 100 personas en su red de distribución trabajando Tan sólo 10 horas por semana Acumula 1.000 horas por semana Que en 100 semanas Representan las mismas 100.000 horas de productividad Bajo el modelo de negocios que le proponemos Puede dedicarse 2 años de trabajo serio Y acumular lo que otros se tardan 40 años ¿Le parece justo? Lo que no es justo Es que existiendo este modelo de negocios Existan personas que se quejen de la crisis Por eso dicen que La riqueza no es un misterio Es una fórmula El modelo que le proponemos Le permite pensar y actuar como los grandes Para poder retirarse financieramente exitoso Y dejar de hacer las cosas por necesidad Él tuvo el poder de una visión Si todos tuvieran visión Todos serían ricos Pero algunas personas recibirán esta información Y no verán la oportunidad El éxito en los negocios Se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo Y llegando ahí primero Y usted será un cliente más Mientras otros toman provecho de la oportunidad Le invitamos a que se beneficie de esta mega tendencia En el mundo existen tres tipos de personas Los ahora Los luego Los nunca ¿Cuál de estos tres es usted? Si no es esto ¿Qué? Si no es ahora ¿Cuándo? Si no es usted ¿Quién? Si usted es un ahora Le invitamos a que se ponga en contacto Con la persona que le compartió esta información ¿Qué? 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 Lo que no es ahora Lo que no es un año ¿Qué? Gracias.